...también, pero estoy 100% seguro que vamos a ver un partido de altísimo nivel. Saltan ya decía al terreno de juego los jugadores de uno y otro equipo, los jugadores de la duración. Actúa ahí con la cabeza, Núñez, el tiro, defecto, que parrizabalaga el Dondarroa. Bueno, y el despeje es un pase a Leo Messi, más que un despeje. Sí, no hay Núñez. Atentos con ese balón, atentos, que parada de marca. Balón para Luis Suárez, Messi, la tiene Messi, la tiene Messi, la tiene Messi. Balón para el palo y fue. Al final, los nueve se cuentan mucho por los goles que marcan. Atentos al tiro de Paulinho. Sí, como se asocia el Barça. El tiro era de Paulinho, André Gómez. Lo busca por dentro, busca el balón largo, demasiado quizás para Luis Suárez, que estaba en fuera. Quiero decirte, ¿habías visto alguna vez un partido de fútbol de cinco minutos tan espectaculares? No recuerdo, sí, con Leo Messi. Va a llegar Jordi Alba, al límite. ¡El centro! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Leo, Leo! Sí, y otra vez nace todo el Messi, le da un pase a Rakitic, se va en velocidad de, creo que es de Iturraspe. Realmente capaz de hacer esto, pero va a ser Luis Suárez que la rompe. Y ahí Meritlapor estaba bien colocado. Unai Núñez desmarcándose. Atentos. Raúl García Larguero. Pero Leque se ha llevado finalmente ese balón que acaba centrando. Williams la tiene el Athletic Club, el recorte es William. Luis Suárez. ¿Cómo se ha adelantado ese balón Luis Suárez que la rompe? Solo ha hecho un cambio y en breve hará el segundo y el tercero para... El tiro de Esteveñat. Para gente de mucho ritmo de partido para parárselo. Williams en el centro. Atentos a Cordo. Atentos ahí a Duris. ¡El tiro de Duris! Juega, Messi. Balón para Luis Suárez. Vamos a ver. Y ese balón, el remote. Absolutamente espectacular. Rer Semedo le gana la posición a Leque. Ese balón colgado. Núñez está en todas partes. El Barça que Paris Zabal haga el tiro. ¡Gol! Ese para la izquierda. Ahí está Luis Suárez. La tira a Paulinho. ¡Gol! 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 Se consuma la victoria del FC Barcelona que certifica de esta manera su novena.